La historia de mi aborto empieza el día que me entero que estoy embarazada. Yo vivía con mi expareja. Tenía 18 años y quedé embarazada porque se rompió el forro. Y claramente nos estábamos cuidando porque no queríamos tener un bebé. Me sentía muy rara. Lo que pasó es que tuve que esperar tres semanas para hacerme el test y efectivamente confirmarlo. Así que en ese tiempo tuve oportunidad de pensar qué era lo que quería hacer. Y con mucho miedo porque como de eso no se habla, sobre todo para la gente de mi generación era como difícil hablarlo con los padres, con alguna hermana. En nuestra charla no estaba la duda de si lo teníamos o no. O sea, no sé, yo estaba súper convencida de que no era el momento, de que no quería. Y por ningún lado sentí que eso podía ser algo viable. No lo quería y me sentía mucho más responsable a mis 22 años de decidir no ser madre en ese momento. Fue una decisión propia. Yo estaba de novia, no era un embarazo circunstancial de un desconocido. No lo consulté con mi novio. Sí lo hablamos, pero no se me ocurrió pedirle permiso a nadie. Así que lo primero que hice fue justamente comunicarme con una de mis compañeras y pedirle que me ponga en contacto con nuestras compañeras que practican socorrismo. El socorrismo es básicamente una red solidaria donde te aconsejan qué hacer en situaciones de embarazo no deseado, por ejemplo. Creo que la mamá de un amigo me recomendó una consejería, de estas consejerías, pre y post, reducción de años y riesgos creo que se llama, en Capital. Y fui con una lista de preguntas para sacarme todas las dudas. La opción de las pastillas a mí me parecía interesante. Me gustaba el hecho de estar en mi casa o en la casa de un amigo que fue al final donde me hice el aborto. No fue fácil encontrarlas, ya que muchas farmacias no las tenían o nos pedían una orden que tampoco se animaron a hacerla para conseguirlas. Tenía miedo en relación a que nunca me había ocurrido, a que era algo nuevo, que no sabía cómo se realizaba. Lo hice en las peores condiciones, en un lugar donde no había nada, ningún tipo de protección, ningún tipo de higiene. Era un rancho donde la mujer utilizaba, qué sé yo, unas pinzas horribles. El procedimiento fue súper fácil, el AMEU fue súper fácil. Fui a mi casa caminando, lo más bien al día siguiente estaba sobre mis piernas, trabajando, súper tranquila. El aborto lo hice en mi casa, lo hice muy tranquila, lo hice con mi hermana, con mi mamá cerca, viendo unas películas. Y sabiendo que podía sentirme un poco mal, que podía tener fiebre, que podía tener dolor. Pero bueno, me ayudó mucho ese hecho de sentir que no estaba sola y que me iban a ayudar quienes estaban ahí conmigo. Eso y que haya ese nivel de organización y que tantas organizaciones practiquen el socorrismo y den ese nivel de contención. Es decir, que te puedan decir, bueno, quedate tranquila, fíjate si lo querés hacer, si no lo querés hacer. Si lo querés hacer, lo podés hacer de tal y cual manera. Podés ir a tal y cual farmacia, etc. Me parece que está buenísimo. Y creo que pude acceder a un aborto seguro por eso. Porque en su momento, apenas me enteré, yo tenía miedo de caer en lo del ginecólogo pirulo de cual y que me perfore el útero. Bajo ningún concepto me pareció ni me sentí en una situación ni de dolor, ni de tristeza, ni de angustia. Y jamás después me pasó, digamos. Es una decisión que me tomaba, que para mí fue la más acertada. Después pasé también por la angustia, por la tristeza. Bueno, como muchos estados. Y después fue pasando el tiempo y va como siendo, bueno, esto que ya hoy se convierte en esto de que fue una decisión, que a la distancia y, bueno, objetivizando todo, fue lo que quería hacer. Me sentí rara, rara al principio, pero después me sentí muy fortalecida, muy segura. Me sentí más mujer, más madura y con más seguridad y fuerza. Que las consecuencias son más en relación, en mi caso, a una relación personal con el modo de vincularme con mi cuerpo y con los cuidados hacia mi cuerpo y de exposición a situaciones que quizás se podrían haber evitado. Y quizás no, digo, a veces las cosas ocurren por más cuidados que tengas. Es una decisión que por ahí yo hubiese preferido no tener que tomar. No es algo que esté bueno. Preferís no tener que estar en situación de tener que tomar la decisión de abortar o no abortar. Pero una vez que lo decidís, ya está. Nunca me arrepentí. Ni lo vivo mal. En todo el proceso creo que fue el tema de la ilegalidad. El tema de no poder decir en mi trabajo por qué falté ese día. Tener que disimular, tener que mentir en algunos casos. Que no se pudiera hablar de frente de eso. Eso creo que fue lo más doloroso. Yo creo que tiene que ver mucho con la religión. Lo repito, insisto en esto porque es la parte que más te hace sentir que está mal. Que sos culpable de algo, de matar. Esas cosas que te dice la iglesia me lo dijeron a mí. La sensación fea fue eso, la de tener que esconderlo. Tener que esconderlo y no poder decirle a la gente, che, mira, simplemente no quiero tener un hijo. Y al día de hoy lo que yo puedo decir es que de cada diez mujeres que yo conozco, ocho reconocen haber abortado. Y las otras dos no dicen nada. No sabemos si es que no lo hicieron o no lo dicen. Esto de ponerle cara a la gente que aborta. Es la maestra de tus hijos, es la hermana de tu abuelo, es la abogada que te lleva el caso por el despido. Como nada, somos mujeres. En esta lucha somos muchas. Muchas. Muchas, muchas, muchas.